Espérate, espérate, espérate. Ay, ya va, ya va. Espérate, pase la otra. Por favor. Gracias. ¡Córtasela hasta acá! No, no, atrás es un desastre. Sí, quiero cortarme la chiquita. El flequillo. Oye, pero que sea... Qué bonito. Que parezca un accidente. Que parezca un accidente. Rápido, rápido y sin dolor. Es que yo la uso para un lado, ¿eh? Mira, hola, 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 hola. Está muy larga, ¿cierto? Ya. Vamos a partir paso por paso, Mauro. Paso por paso. Este modelo de talla internacional que nos acompaña el día de hoy. Dos ángulos de la frente, fundamental para definir el ancho. Eso. Después, el peso hacia arriba. Podemos llegar hasta la parte más alta de la cabeza. ¿Cómo saben ustedes? Porque pueden poner la cabeza recta, poner la peineta arriba y el punto central, donde la peineta se equilibra. Esa es la parte más alta de la cabeza y el tope de la chasquilla. La mollera. Exactamente. La mollera de las guapultas. Ustedes pueden decidir qué tan grande que es la chasquilla. Ya. Ahora, en este caso, como no vamos a cortar una chasquilla tan corta, vamos a usar lo mismo que hicimos delante. Vamos a hacer el triángulo. De las guapultas. Vamos, 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 ya dominamos más o menos el tema. Entonces, vamos a partir de lo que ya está ahí, que era la chasquilla. Esa era lo antiguo. Fuera eso, fuera. Eso era lo antiguo. Me encantó. Estamos viendo televisión en vivo. Por primera vez en la historia de la televisión chilena, una conductora se corta el pelo en vivo, teniendo absoluta confianza en las manos de tijera de nuestro señor Mauro Castro, estilista internacional. Oye, y bueno, si quieren alguna terminación, siempre es mejor que la hagan de frente. Siempre ahí. Me agoté. Eso va a suavizar las puntas. Ah, ya. Suavizar. Oye, Yanin, estás cambiando. Eso ya nos va a dar un efecto un poquito más profesional. A ver. A ir. A ver. Toma Yanin. Sirve de una cosita. Es una cosita poca, pero que va a dar buenos resultados. Sí, mucho mejor antes. A ver, de verdad. No, oye, Mauro, es un gran... Yo le iba a piropear. Ah, ¿viste? Para que veas. Porque como abajo le sirven todas las mezclas. Es una cosita. Es una cosita poca. Verdad que... Bonito. Ay, Maurocito. ¿Sabes qué? Se me meten los pelos en el ojo. Yanin, te juro que no te reconozco. Estás muy diferente. Oye, pero eso es importante. Las mujeres sí perciben esos detallitos. ¿Sabes qué me va a cortar igual? La chasquilla, aunque tú digas que no. Sí se puede, pero tiene que ser más transparente. No te puede bloquear. Si te bloquea la frente, estamos mal. Yo quiero algo transparente. Transparente. Sí, transparente. Oye, tenés... Muchísimas gracias, Mauro. Te pasaste. ¿Cuánto te debo? Gracias a ustedes. No, por favor. Un placer. Un placer para mí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este nuevo día. Nos vemos. ¿Dónde te encontramos, Mauro? Muchísimas gracias. Cuando ustedes quieran. Pero para la gente que te está viendo, por favor. ¿Dónde? 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 Bueno, podemos contar mi teléfono de ahí. Se comunican conmigo. Ahí está tu mail. Ahí está el... Mortis74. Exacto, exactamente. Exactamente. Sí, Mortis74, arroba, gmail. Todas las consultas las contestaré de toda mi buena voluntad. En febrero me voy fuera de Chile un ratito, así que de vuelta nos encontramos. Buenísimo. Buenísimo. Un aplauso.